Amigos buenos días, hoy vamos a hablar de una carrocería, una reparación de una carrocería para poder analizar cómo están las partes que la constituyen. Es una plana refresquera que se accidentó, tuvo un siniestro en la carretera y gracias a eso podemos ver cómo está la estructura interna, cómo se constituye, cómo está construida. Y vamos a analizar cómo están diversas partes y el por qué de cómo está el armado actualmente, para que puedas tener una idea, una noción de cómo se forma, cómo se conforma, cómo se puede reparar, cómo está la nomenclatura interna, la carga, etc. Así que vamos a analizarla a profundidad o lo más profundo que se pueda que nos permita ahorita la reparación. Bien, aquí vemos la plana, es una plana refresquera. Estos nuevos modelos de plana refresquera salieron recientemente y se caracteriza porque tiene una cortina en todo el ancho, perdón, todo el largo de la carrocería. El cual hace más fácil la carga y descarga de los refrescos, las huacales de refresco, cerveza, en fin, de cualquier bebida que vayan a transportar. Esta tiene las características de que es casi el 50% de su estructura es de aluminio. Aquí vemos que tiene la borda inferior de aluminio, piso de aluminio, los travesaños de aluminio, los postes de aluminio. Y no se alcanza a ver, pero tiene postes en toda esta división intermedia, son de aluminio también. Y esto que ves aquí de negro es como una felpa que divide en dos la carga, en un lado hay sus huacales, en el otro lado también. Y te contaré que está el 50% de armado de aluminio porque toda la parte de arriba, todo el cuadro principal que es todo eso que está aquí, está hecho de aluminio en la parte superior también. Pero la parte inferior está hecha, el chasis, está hecho de acero negro, como cualquier plana de transporte. Aquí vemos cómo está el piso de aluminio en la parte interior. El chasis que tiene el cuello para que embone la quinta rueda. Los patines, los seguros de contrapeatones. Y aquí vemos los cargadores, que estos son de acero, de acero al carbón. Y están atornillados a la orilla, a la orilla de costado, pues no se puede soldar el acero negro con el aluminio. Entonces lo que hacen es hacer un remache o poner un atornillo a una placa para que vaya atornillado y atransado a la orilla en ambos lados. Estos son los cargadores, si lo ves hay poca separación entre ellos, mínimo debe haber una separación de 40 centímetros entre ellos, para que tenga un buen soporte. Esta plana, si la ves en carretera, como te expliqué, tiene una cortina en todo este costado. Y aquí arriba, es el riel superior, el cual cuando llega a su destino, al andén donde vayan a descargar, se corre la cortina en todo, hacia este lado o hacia el otro, hacia el frente. Y empieza la descarga del refresco o de los guacales de aquí para afuera. Entonces hace más versátil la logística, en cuanto a logística, en cuanto a descarga. Pues se facilita al motacargas, venir con su paleta y descargar todos los guacales que están almacenados. Esta caja igual es de aluminio porque ayuda bastante a disminuir el peso del vehículo. Pues el aluminio es más ligeros que el acero normal. Y esto hace que pueda llevar un poquito más de peso nominal dentro del transporte. Y comentamos, abajo está armado normalmente. Aquí vemos el chasis en la parte más larga. Aquí vemos la parte de frente donde está el almacenado. Vemos la parte donde se conecta con el camión. Aquí hay un punto de carga. Aquí hay otro punto de carga donde está descargado. Y aquí en la parte más larga, es donde está más ancho el chasis, para que tenga un poco más de resistencia. Generalmente las refresqueras tienen esta caída en medio, si lo logran ver. Empieza de mayor a menor, de mayor a menor, y en medio la división. Con esta alfombra, esta felpa, para hacer la división entre ambas cargas. De los huacales o de los refrescos. Aquí vemos los parales o estos postes que están adentro de la división esta. Aquí hay uno quitado, es totalmente de aluminio. Es mucho más ligero que un acero negro. Y como te decía, hace ayuda a que pueda llevar un poquito más de carga en la parte interior. Cuando se haga el transporte. Vemos que tiene dos ejes, la capacidad nominal es de 24 toneladas, 25 toneladas. Pero aprovechando que es de aluminio, puede llevar hasta 26, 28 toneladas, sin ningún problema. En esta reparación se acostó de este lado. Y la desventaja de que sea de aluminio, es cuando tenga un accidente, se desescuadra muy fácil la parte superior, la parte inferior. Y estamos tratando de escuadrar todo el chasis, todo el cuadro inferior. Para que se regrese a su forma o al nivel que debe llevar, para que no tengan problemas en un futuro. Aquí vemos un pedazo de la borda, perdón, del poste trasero. Y así se va a hacer esta reparación.